¡Perfecto! Jóvenes, yo soy Coqui Noriega, candidato a la región, con mucha, mucha posibilidad de ganar, y preocupado no por la campaña, sino por la gestión que se viene. Quiero comenzar con una frase, ¿cómo Coqui entró a la política? Y eso les va a servir a cada uno de ustedes. A lo mejor tiene que pasarte algo, una injusticia, algo. Ingreso a la universidad en el primer intento en la nacional. Y me había averiguado que tenía que entrar al comedor de la universidad, porque yo venía de afuera y tenía que comer en la universidad, porque si no comía en la universidad, era complicado para mí terminar la carrera. ¡Bravo! ¡Se hizo la luz! Vamos a arrancar con esta frase. Después del anochecer, viene el amanecer. Después de la tormenta, viene la carga. Y después de los malos políticos, venimos nosotros, los jóvenes, a cambiar la historia de antes. Entonces termino este preámbulo para... ¿Por qué Coqui Noriel entró a la política? Y me comentan, mi hermana describió hace poco mi historia, como éramos tan seguidos, allá en Chacas hay una organización que se llama Mato Grosso, el Padre Hugo. Acá también en Nuevo Chimotas han hecho un colegio muy bonito. Y ellos recogían a los más necesitados. Y como éramos casi pegaditos, yo era el quinto, mi madrina, que no nació en el hospital, nací en la casa, le había dicho, ¡Comar! ¿Por qué no se lo llevan a Coqui los italianos? Casi me regalaron. Quizás hubiera sido presidente de Italia, ¿no? Y entonces llegué a la universidad, ingresé y me presenté para el comedor. Primer intento, rechazado. Segundo intento, rechazado. Tercer intento, rechazado. Entrar al comedor más difícil que ingresar. Y fui conversar con la asistenta social y le digo, señorita, vengo insistiendo y no puedo entrar al comedor. Y me dice, claro, tu apellido es Noriega, hay un juez acá en el Poder Judicial, es tu tío, que te ayuda económicamente, acá es para los que no tienen. Y yo le dije, pero yo necesito el comedor porque ni le conozco. Y tercer intento, rechazado. Insistía todos los días, porque en el comedor se comía, pues, desde ahí en un almuerzo, una zona con un sol cincuenta. Y por ahí uno sale del comedor y me da la oportunidad de entrar, porque uno lo había dejado. El primer día en el comedor de la universidad que yo tenía 17 años, voy con mi charola y me siento al lado de un amigo que ahora está conmigo, Martín. Él había sido dirigente. Martín, le digo, ¿qué hago para quedarme en el siguiente ciclo y que no me saquen del comedor? Martín me responde y me dice, fácil, Coqui, amárrate con los dirigentes estudiantiles y te quedas. Ese día dije, yo voy a ser dirigente estudiantil de la universidad. empezó la carrera política y Coqui Noriega. Ganamos el comedor de la universidad, fui secretario de Facultad de Economía y Contabilidad y llegué a ser presidente de la Universidad de Federación de Estudiantes a los 20 años. Cuando entré yo, el comedor tenía 150. Cuando nos fuimos, el comedor dejamos a 450. Ahora tiene como algo de mil alumnos el comedor. Eso fue la chispa para entrar a la puerta. Ahora estamos a punto de ser gobernador regional. Coqui sí, otro no. Coqui sí, otro no. Coqui sí, otro no. Eso fue. Es una etapa que algún momento lo sabrán, pero tiene que haber, hermanos, jóvenes, algo que le nazca una injusticia para que se active esa emoción de hacer política. Y ahora siento una indignación fuerte por nuestro Ancash. Ancash, un departamento hermoso, un departamento, quinto departamento más importante para el país. Métense en la mente. Quinto en competitividad y desarrollo. ¿Sabes en qué poste estamos? Muy bien. En competitividad y desarrollo nos ubicamos en el puesto 12 de los 25 departamentos incluidos que hay hoy. Amigos, jóvenes, hoy ya vamos a tocar. Ah, les comento también que yo terminé la universidad y a los 25, 26 años ya estaba ya estando en la universidad. Y muchos se confundían que era el único. Ahí está. Entonces, jóvenes, este mensaje les quiero llegar al corazón. No se disminuyen de la política. La política es el mejor espacio para ser no hay otro espacio. No hay otro espacio que ver el desarrollo de un pueblo y de una comunidad. Solo que ha habido malos políticos que han utilizado la política para ensuciarla y muchas veces decimos no, la política es sucia. Pero la política cuando lo van a tocar la fondo y de verdad quieren hacerlo es maravilloso. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas noches a todos los jóvenes aquí presentes y hasta una nueva oportunidad. No se olviden, este 2 de octubre hay que marcar las cuatro gotas de agua. Voto de conciencia. Muy buena noche.